Lola, Lola 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 Lola, Lola, Lola Lola, Lola Lola, Lola Lola Lola, 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 Lola, Lola Lola, Lola, Lola Lola, Lola, Lola La cerveza ya está fría El que me va a guardar el diente es que lo pide a Vicente La cerveza ya está fría El que me va a guardar el diente es que se lo pide a Vicente La cerveza ya está fría El que me va a guardar el diente es que se lo pide a Vicente La cerveza ya está fría El que me va a guardar el diente es que se lo pide a Vicente El que me va a guardar el diente es que se lo pide a Vicente Ahora con eso es la fiesta El que me va a guardar el diente es que se lo pide a Vicente Y grae a ti pa' diferente Que se los pide a Vicente Que se los pide mamá Que se los pide mal Tienes con el continente Que se los pide a Vicente Que se los pide a Vicente Que se los pide a Vicente ¡Muchísimas gracias! ¡Regresamos en 5 minutos! ¡Con Bad Heiming!